Hoy vamos a aprender los síntomas de un radiador defectuoso. El propósito del radiador es enfriar el líquido refrigerante caliente que proviene de nuestro motor. Esto ayuda a evitar el sobrecalentamiento y para ubicarlo solamente necesitas pararte en la parte frontal de tu motor. El primer síntoma de un radiador defectuoso es cuando se enciende la luz de verificación del motor. Podría aparecer incluso un código como el P0217, indicando que el motor se está sobrecalentando. Sin embargo, aún puedes tener un radiador defectuoso sin que éste se encienda la luz. Así que pasemos al siguiente síntoma, que sería una fuga de líquido refrigerante. Algunas de las fugas de líquido refrigerante pueden deberse a que el plástico del radiador se vuelve quebradizo y se agrieta con el tiempo. En otras situaciones, las aletas del radiador pueden dañarse debido a piedras u objetos que impactan mientras nosotros estamos manejando, lo que puede provocar una fuga. El tercer síntoma es el sobrecalentamiento del motor. Esto puede deberse a un radiador internamente obstruido que no permite que el líquido refrigerante circule correctamente. Si el líquido refrigerante no puede pasar a través del radiador, nunca va a poder enfriarse, lo que va a aumentar la temperatura del motor y va a hacer que se sobrecalente. El cuarto síntoma podrían ser las aletas de nuestro radiador. Las aletas pueden dañarse cuando se conducen en la carretera y pequeñas piedras o cositas van impactando en contra de ellas. Cuando suficientes aletas estén dañadas, el radiador no podrá enfriar el líquido refrigerante de una manera eficiente. Algo a tener en cuenta es que si tienes un radiador sucio también, esto evitará que el motor enfríe, ya que la suciedad bloquea el flujo de aire tanto internamente como externo. Por eso siempre recomiendo que limpien el radiador y lo purguen. Espero que el video te haya gustado. Si deseas llevar tus conocimientos de mecánica y aprender aún más, te invitamos a explorar un curso de mecánica sencillo. Simplemente escribe la palabra curso para recibir todos los detalles. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.